hay una frase que dice de que ofende quien puede no quien quiere que significa eso para ti Amelia que tú puedes intentar ofenderme pero yo no le voy a dar importancia a lo que tú estás diciendo y hay otra de que no todo el mundo reúne para ser tu enemigo claro tú eliges tus enemigos te ha pasado claro por supuesto pero tú a veces responde a gente como que pero 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 una cosa pero una cosa tú responderle a alguien en algún momento otra muy distinta es tú seleccionar esa persona como tu enemigo son cosas muy diferentes tú no has tenido conflicto Gary en el medio que sí con quién sí hubo un salsero que amenazó con darme partimos la boca roberto salsero no has de lugar si le mencioné un campo que parece como él iba mucho yo ni siquiera dije a que él iba y eso lo estresó mucho perdón 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 lo paga el campo entero sabe a que él iba la clase artística de este país tan sensible que un artista va a una región del país a un campo un distrito municipal whatever y alguien diga él estuvo en los quemados de bonao y ya te voy a partir la boca porque fuiste a los quemados de bonao no 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 él sabe que no fue así los patos de barabona era la forma en que él seguro no era ocoa no barabona muchas veces no te incomoda lo que dicen sino como lo dicen lo importante con las ofensas es primero la ofensa no está en lo que tú dices sino en lo que quien lo escucha o se siente aludido siente no no es en la palabra de quien la profiere es en el sentimiento de quien lo recibe que está en la ofensa tú para ahora mismo puedes decirme barriga verde tengo una experiencia que me fue agradable que le conté a los muchachos fuera del aire con un fanático de amelia que me dijo te tengo un odio y me dijo todo lo bajo la palabra del mundo y terminamos siendo amigos que me pregunta todos los días por la mañana que cómo está mi familia porque definitivamente ahí se a esa es la definición de que ofende quien puede porque si no te toca algo que te duela a ti entonces la ofensa no existe es claro o que tú creas que es cierto si eso no te toca eso no te duele por eso mismo tú por ende no te ofende entonces por eso cuando tú lo tienes claro al tú le respondes le puedes responder sin embargo no vas a responder desde la ofensa desde el dolor desde la herida que las ofensas de respondidas desde la respuesta respondida desde la herida son distintas a la que son respondidas del amor o desde desde la aclaración son otra valengua eso si me enredo podía hacerlo loco loco o que le explico cuando yo cuando yo no es lo mismo ofender con rabia que no 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 ella dijo ofender con rabia no es lo no es a eso que me refiero que me refiero a la respuesta exacto porque el que intenta el que intenta ofender siempre lo va a hacer con rabia porque esa es su intención es herirte ahora si a mí no me toca una fibra que tenga que ver conmigo la mi respuesta no va a ser no va a ser a veces planificado y sutil por eso es rabia le voy a tirar una rober un ejemplo y me entendí que muy bonito pero yo sé que le va a doler a ese por ejemplo en mi caso los años que tengo en esto difícilmente te encuentres de que estoy rivalizando con tal fulano porque yo vivo de esto trabajo esto claro y no es flor lo que yo tiro por ejemplo otra vez le cogió en páginas y cosas dije que yo tengo un menor mudado oye que va a ir a quedar risa y yo muestro por ejemplo pero un menor o sea un hombre un hombre y yo muestro la risa como con ese tipo de cosas y ese tipo de cosas a mí me da una risa al otro mundo por ejemplo y yo digo porque no tiene que ver contigo si tuviera que ver contigo si tú te hubiera escondido ese menor de verdad exacto tú te irara y te molestaba ese tipo de cosas que roba el pájaro muestro la risa porque primero tengo muy buenas relaciones con la comunidad para mí hay gente muy noble muy sana y muchísimos ratreros también y muchísimos ratreros como de todo como en la vida de los heterosexuales pero si yo creo que hay como código cuando tú pasas la línea de familia ya hay como que eso no es nunca necesario para mí eso nunca es necesario pero después todo lo otro mariachi tú no has como rivalizado con gente en el medio con joselle como con una cosita una vez no no mis hermanos lo que pasa es que aquí se confundido mucho la rivalidad con ser claro ay la diferencia yo vivo en un país donde no la gente no le gusta la claridad ajá donde ese señor allá me dice préstame tu carro María y yo le digo tiene que cambiar una goma y él se va a sentir tan mal no porque yo no le preste la guagua sino porque yo le dije que tiene una goma pinche el que tiene que taparla mira que le tape la guagua la goma por eso es tu deber tú no eres que quiere una guagua o no o sea este es un país donde el tú ser claro tú tienes que rivalizar trae problemas aquí la honestidad en el mundo del espectáculo la honestidad te lo cobran con sangre, sudor y dinero mira por ejemplo por ejemplo aquí por ejemplo yo le sangre, sudor y dinero yo le corré a Vitaly Vitaly no haga bulla y la gente la gente de Vitaly dice que aire de esa niña a ser yo la voy a dejar ser en menos de dos meses la misma gente que yo le decía que yo le decía yo le di banda a Vitaly van a decir otra vaina de este niño o de Amelia o de que se yo eso es lo que yo soy para ti mariachi un que se yo que una persona de la que tú ni siquiera su nombre te acuerdas y que ni siquiera un gesto agradable con tus manos sino el simple desprezo que Dios mío señora miremos de ponerme esta sugerita blanca porque tengo como frío ay si tienes tu frito Robert yo me ponía con un tape como una curita ustedes lo venden si nosotros los corredores los corredores los usamos si porque está como fuerte pero tampoco Robert se puede joder tanto hay una frase de que mariachi tiene un hashtag que dice no se puede joder tanto con chale hay que dejar al otro ser como es porque señores todos tenemos virtudes y defectos totalmente todos tenemos formas diferentes entonces hay que respetar por ejemplo Vital y yo que tengo un tiempo tratándote conociéndote en el medio ahora que estamos trabajando juntos o tú eres muy buena o muy mala porque es que te han puesto para ti ya es un abuso te han puesto para ti mira hay un abuso aquí ahora porque a qué tú crees que se deba no entiendo tú no haces nada tú no das motivo de nada no 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 yo sí sé que la forma en que yo a veces me expreso tiende a verse un poco agresiva por mi misma forma de ser tan contundente de hablar con tanta seguridad de tú me entiendes la posición que yo tomo pero señores es igual que lo que puede decir otro es como estaba estábamos hablando el otro día es la interpretación cuando tú eres buen intérprete entonces puedes causar este tipo de pasiones soy histriónica y las pasiones nunca se abandonan aquí se está cometiendo una injusticia Vitaly vino hoy sin media mira esa niña poniéndole una media a Vitaly en una foto esa muchacha esta mujer tiene que sacar una moñita le está poniendo una media blanca deportiva a Vitaly en el capítulo de hoy de todas contra Vitaly esto es lo más reciente mira Vitaly lo primero es que yo tengo acá capture del señor Santiago Matías escribiéndome a mí no ayer antier cuando te llamó a ti que te jaló para allá no 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 porque recuerda que Santiago siempre ha sabido que es carobrito pero de ti supo desde que tú trabajas aquí al lado mío tengo aquí capture de él en dos o tres ocasiones invitándome insistiéndome a que fuera al edificio a la plataforma de él Santiago sabe Santiago sabe que es más difícil o que era más difícil comprarme a mí mi esencia mi carácter y mi personalidad porque él sabe quién soy yo que a ella que todo el mundo sabe que es un títer y es fácil ella es fácil manejar ella es manipulable incluso todos estos aires que le está dando Santiago a ella es con la mínima intención también de molestarme a mí como que tú me entiendes déjame vamos a ponerla así a ella para que la otra pero mi amor te conozco ay dios mío tú eres un títer según ella ay dios mío hay que hablar de caro brito en serio juan caldo hablan así la máxima le exigen la mínima no es la mínima es la máxima hay que hablar alto una excidencia ella habla alto mira yo pienso que tenemos que ser un poquito conviértete en el agripino el mediador un poquito más inteligente que las circunstancias no yo voy a intentar hacer a caro brito entrarla en conciencia cuidado porque antes de agredir tenemos que ver cuán frágiles o fuertes estamos nosotros nuestras propias convicciones paso a explicar Oscar no puedes hacer un discurso de ese tamaño para finalmente determinar concluir y tú misma decir que estás molesta por el éxito de alguien exacto sencillamente eso es una pena que ella no tenga la capacidad que su ira la obnubile y no le permita ver que simplemente ella lo que está es molesta y dentro de esa molestia la molestia es tan grande que reconoció tu éxito y reconoció su molestia o sea que que vamos a hacer mira yo no voy a ser tan teórico como tú porque a ti no te va a entender tan rápido pero si yo le voy a decir a ella que si con esa fuerza con la que ella le tira a Vitaly que tiene el mes entero de que Vitaly pasó de esta plataforma tienen ellos dando el contenido y poniéndola de titular con esa fuerza ella también respondiera el por qué fue que Navila le envió a la corona de muerto de flores de muerto a su lobby cuando ella diga el por qué Navila Tapia envió la corona de muerto a su lobby haciéndole saber que ya no son amigas cuando tú digas el por qué entonces con esa misma fuerza dilo en la máxima porque ahora tú es Vitaly es el contenido de la máxima bueno para que ganen su chelito yo creo que te van a sacar todos los chelitos que te pagaron te lo van a sacar Benview se lo están sacando mira yo voy a tratar de ser un poco ¿qué? ¿qué? neutra en lo que voy a decir ni muy para allá ni muy para acá lo que yo sí puedo decir es que esto poco a poco se está saliendo de control ¿qué? y realmente hubo una amistad de muchos años puede ser que haya una herida puede ser que se sientan ambas cada una en su área dolida por una por otra razón porque aquella entienda que tú le fallaste porque tú entiendas que fuiste maltratada en lo que tú tuviste allá cada quien tiene su versión pero entiendo que hubo una amistad que hubieron muchos momentos bonitos y que ahora porque ustedes tengan este enfrentamiento esta indiferencia yo entiendo como que las dos deberían de verdad ya bajarle por respeto a la amistad de tantos años que tuvieron porque realmente esas cosas no están bien y realmente ella dijo en un momento que ella se quedaba con los momentos bonitos que ustedes vivieron entonces de nada sirve tú quédate con cosas bonitas y decir eso públicamente o tú quedarte con las cosas bonitas de ella y cuando tú tengas el chance o algo machacarla de alguna o de otra manera pues entonces ella se va a llenar de ira va a responder y van a vivir en eso toda la vida lo que yo creo que no le den más contenido a la gente aunque esto es un contenido pero hubo una amistad cuidado que entiendo que ya hay que sanar las heridas cada quien en su área trabajar enfocarse en lo que tienen y que las dos le paren es mi humilde opinión y es tan profundo eso que llega a heridas que llega a si mira te voy a decir porque si cada una según lo que tu interpreta según lo que yo interpreto cada una en su área lo que pasa es Robert que quizás lo que a ti no te pueda doler a mi me puede matar somos personas diferentes y hay que entender lo que quizás para ti tú no le da importancia a otra persona la destruye quizás ella está dolida porque entendía que su amiga debió decirle no se que no se cuanto pero también Vita le ha dicho que también se sentía que en ocasiones lo humillaban mucho allá que no se que no se cuándo es lo que se ha dicho si lo ha dicho la gente pero a mi de mi boca quien puede decirme en alguna ocasión que me haya referido a Caro Brito o sea tienen un mes en ningún momento en ningún momento tienen un mes completo todos como en Filita India pim pum pim pum pim pum pim pum que yo hice que yo dije que yo hice que yo quise salir a sacar aquella del trabajo que yo díganme a mí o búsquenme un corte a mí donde yo esté hablando de por qué yo me fui que si yo le expliqué que si esto o que le respondí no he hablado absolutamente nada lo único que me he referido que fue antes de anoche cuando estábamos en a los foques radio show hablando y los radioescuchas estaban enviando preguntas y dicen es verdad que Caro Brito gana 200 mil pesos y yo dije es habladora o sea lo único lo único que yo he dicho después de que tienen un mes completo habla y habla y di di yo no me he referido a nada o sea que ese dime y direte no existe solamente de una vía yo lo único que quiero es que me dejen trabajar déjenme tranquila no he hablado absolutamente de nada no me interesa le agradezco muchísimo a don Gabriel Santana que me dio la oportunidad a Caro Brito que me llevó pero todo es hasta un punto yo no quería irme de la máxima yo estaba tranquila conforme en la máxima hasta que hubo una disputa a la cual ya decidí salirme y que dije ya yo no voy a seguir con esto y ya hay punto no hubo nada más no he dicho nada más no he creado controversia soy inmanipulable y no soy ningún títere ni aquí en Alofoque ni Santiago ni nadie me dice a mí lo que yo tengo que decir no voy a hablar de ese asunto entonces ella quiere decir que allá don Gabriel y o cualquier CEO también manipula y manipulaba no de seguro yo era un títere de ella también porque el títere recuerda que siempre lo manejan no tiene vida propia no tiene vida propia entonces ahora yo soy un títere ahora todo lo que se hace es para ofender a la señora mi amor allá en la máxima y aquí en Alofoque lo que habla es mi trabajo todo el mundo le da una oportunidad a la gente a ti te dieron una oportunidad a todos aquí nos han dado una oportunidad pero no tenemos que ser esclavos de esa oportunidad y cada quien debe seguir su camino y por la amistad que hubo entre nosotras yo te pido que dejes ese tema tranquilo y me dejen trabajar y como que esa página hay que pasarla ya o sea por ejemplo ya eso hay que pasarla es lo que yo dije que ya deberían ambas ya dejar totalmente eso así y ni siquiera darle contenido a la gente porque si una dice una cosa lo sube porque el contenido están esperando la respuesta de la otra cuando la otra habla lo sube porque están esperando la respuesta de la otra eso no va a acabar nunca yo nunca estuve por atrás hablando con Santiago hablé con Santiago el día que me salí de la máxima ese mismo día bueno al otro día me hablé me junté con Santiago a ti te dije que no podía seguir trabajando contigo y tú lo sabes porque está en tu en tu whatsapp déjame llamar Santiago porque según ella fue ella la que no aceptó el trabajo aquí porque me llama Santiago yo lo voy a llamar a él ahora él ni quedó de meta ahora pero hay una línea muy fina ¿cuál es la que le maneja la agenda? hay una línea muy fina que ni Vitaly ni esa niña pueden pasar los enemigos de mis amigos no son necesariamente mis enemigos Santiago discúlpame que te llame al aire es cierto que tú le ofreciste trabajo varias veces a Caro Brito y ella te dejó esperando yo reto a Caro Brito a que publique una captura de pantalla que eso es fácil eso agarrar un contacto de cualquiera cambiele el nombre y decidime lo que sea pero que ella lo muestre en video que yo le haya escrito algún día en mi vida que tiene de que varios captures ya y que lo va a mostrar es que yo es que yo no entiendo por qué la gente es así además un ejemplo si yo algún día le hubiese escrito eso era una humillación para mí tiene que cambiar esa forma de emplear de que por whatsapp no ponga empleado por ahí por whatsapp que después hacer lío mariachi vuelvo y te digo yo nunca le he escrito a Caro nunca ha habido un mensaje mía y que el plan el plan ha sido tener a ahí es que se escuda mucha gente de que Santiago Santiago me escribió míralo ahí Santiago me escribió mira y de que tú trajiste a Vitelli para acá como títeres que es un títeres manipulador a Vitelli que siga trabajando si los perros ladran es que ya está haciendo el trabajo bien bueno pues guarden ese cortecito a Vitelli ya ustedes saben guarden ese cortecito a Vitelli no a Caro Brito no Caro va a bloquearte contenido no ya no lo puede bloquear bueno yo creo que ya como que dice de que muerto el perro se acabó la rabia no 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 hay que entender también a Caro Brito a Caro Brito nadie que le digan mentirosa o habladora se va a quedar callada Santiago la desmintió bueno y la reta pero y todo lo que me han dicho a mí yo tranquila callada tranquila tranquila callada señores no dilo mal a Jesucristo lo apedrearon en la cruz tengo un mes tranquila callada porque en verdad no me afecta primero porque no es la realidad segundo señores estamos en este en este mundo que sabemos que es un show y que la gente por vivo y por cosa hablan y hablan y hablan y hay que aprender también a uno dejar que la bola corra ahora bien llega un punto llega un punto pero júntese también ustedes a la plaza de la bandera ay Robert no no es la plaza de la bandera es en la pucamayma que se hace la conciliación pero es por otra cosa que lo dicen se juntan también son del mismo tamaño claro tú eres más que yo me les recosté a ella porque yo vi que ella tenía la pámpara y la cosa entonces de maldad yo estratégicamente me les recosté para yo escalar mi amor no tú sabes 10 años de amistad conociéndome por el dolor no hable ese tipo de cosas Vitaly ¿qué fue lo que te hizo salir de la máxima? oye todavía vamos por ahí hay cosas cosas que la gente vio ¿y cuál fue la gota? pero Vitaly un día me aclaró que Caro nunca fue su jefa no no pero eso no importa yo estoy preguntando la salida de la máxima o sea que nunca fue su jefa inmediata ella ella es la líder del equipo porque fue la que creó siempre lo he dicho pero el dueño de la máxima es don Gabriel Santana pero ella sí es la líder es como por ejemplo aquí tú ella es Caro Brito era Robert Sancho un día a lo foque mira para que no se te olvide a lo foque mira don Gabriel Santana Caro Brito y todos nosotros ah ok porque hay una también que tiene unos expedientes tuyos que es la de Santiago Mili de Moya a Mili le escribí ay Mili no sé no fui con eso ay no respira no no es que no respira coño pero hay cosas como que recuerda que tiene un expediente dice que yo la quería por debajo mandar a sacar reto a Mili de Moya ahora mismo en este momento que llame al señor Gabriel Santana a ver por quien Mili de Moya está ahí ay míralo ahí que me dijo todo el mundo me ha llamado para que saque a esa muchacha le digo señor no la saque es una muchacha muy inteligente y si bien es cierto que no no arma lío y es controversial le da un balance al programa porque es muy inteligente pero mi amor y como tú vas a hacer eso una cosa que tú y yo nos íbamos casi todos los días juntas para la máxima dos días en tu vehículo dos días en mi vehículo pero te obligó mucho tu entrada yo no entiendo bueno y Juan Carlos el culpable bueno yo sí más o menos sí yo sí yo asumo la responsabilidad me dedicó Robert esa señorita seis videos en su Instagram diciendo y diciendo y llamándome y me llamaban y me decían Mili Mili sí está muy afectada en el programa eso es todos los días un video hoy aquí todito uno por uno diciéndolo mal pero desgraciados porque no me lo decían cuando yo estaba allá señorita Laura señorita Laura y te estáña y te estáña te fío y te estáña y te estáña y te estáña y te estáña